¿Cómo olvidar aquellos besos que nos dimos aquella noche hasta la madrugada? ¿Cómo olvidar tantas caricias que en la cama y yo dormido si el calor que provocaba? Hermosa piel, hermosa niña de mi vida Hoy les tenemos un super invitazo, ahí se lo tengo al pie, el señor Alex Cerón Nos trae su último lanzamiento Si Tú Regresarás Y también su más reciente éxito Sin Besos Sin Recuerdos Alex, ¿cómo vas? Bienvenido a Millano TV Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes Agradecido con todos ustedes por la invitación Y aquí estamos promocionando este trabajo musical, Sin Besos Sin Recuerdos Bueno, mi hermano, como dijo el dermatólogo, vamos al grano ¿Qué es Sin Besos Sin Recuerdos? ¿Por qué le salió esa frase para esa canción? Bueno, Sin Besos Sin Recuerdos es un tema Es una canción de amor Es una historia que sucedió, es real Es un amor que tuvo aquella persona y de pronto de un momento a otro se acabó Bueno, aquella persona dice, ¿es usted o es el amigo del amigo? Digamos que me trató de pasar algo así, parecido Por esto, por esto le pasa Bueno, yo por ahí la escuché y como que también me pasó por ahí Según me dice la jefa que por ahí me pasó Bueno, ¿de qué trata esta historia de Sin Besos Sin Recuerdos? Es una historia como... Bueno, ya sabemos que es la historia del amigo del amigo Que le pusieron los cachos y que mejor dicho está vuelto en la inmunda Pero redondíenme más la cosa Sí, es más o menos como una ilusión Que tuvo una persona Se enamoró Digamos que perdidamente Tragado, tragado Sí, tragado Perdidamente Y... Él entregó tanto amor Y un día de pronto le dijeron que no, que no más Y luego Él siguió insistiendo y siguió insistiendo Y... A la final No quedó con él Ah, hijo de madre Sí, yo la estoy escuchando Ahorita que venía para acá Para nuestras instalaciones de Millano TV Que por cierto Para recordarles a todos Estamos en el canal 110 Primero se dijo que estábamos en el 111 Nos pasaron al 110 Y vamos subiendo para quedar más cerquita Para que ustedes nos encuentren Recuerden que estamos en Villavo Restrepo y Cumoral Con todos los artistas que vienen Que van a venir Que van a estar promocionando su música Porque ahorita lo que se nos viene Es la época de Sembrina Bueno, ya sabemos que está Sin besos, sin recuerdos Que es la canción Pa' tomar Pa' ponerla a totear A todo volumen Que así nos echen la policía Después de media borrachera Recomendadísimo Sí, ese es recomendadísimo Pero me dices que también viene Como viene el diciembre ¿Qué canción nos trae para diciembre? Bueno, claro Para diciembre también Es un cover Se llama Si tú regresaras Es un tema de Los Serranitos de Venezuela Ajá Grabada en los estudios de Chala Records Con los arreglos colombianos Con el toque exquisito de Ale Cerón Para gozar y guapachar este fin de año Imagínese No más la bobaita que anda De la mano con Chala Records No más Ahí con el joven Don Julio César Que hace rato que por acá no viene Que toca traerlo No, toca es ir hasta allá No traerlo sino ir hasta allá Porque el hombre anda tan ocupado Promoviendo a estos artistas Y haciéndole las producciones a estos artistas Que son muy buenos Porque él Donde pone el ojo pone la bala Eso sí es seguro Y pues hermano Si tú regresaras es para diciembre Esa es la de bailar Después de tomar y perderse Mejor dicho ya Perder hasta el año Está para la de bailar ¿Sí o no? Sí señor, claro que sí Bueno, ahí está Ahí está el joven Alex Cerón Venga, ¿de dónde? Bueno, yo no le he preguntado lo importante ¿Quién es Alex Cerón? ¿De dónde viene? Bueno, Alex Cerón Nació en Chía, Cundinamarca Se crió en Boyacá Llevo viviendo en Villavicencio 17 años Imaginen, casi me alcanza Yo llevo 15 17 años Soy conductor Saludo a propósito para todos los conductores, compañeros ¿Conductor de qué? Taxi, buceta, servicios especiales De buceta, sí señor Ah, de buceta Pero también pues Estoy en el gremio de taxistas En el gremio de volqueteros Bueno, anda en el mismo gremio Andando al volante Sí señor Bueno ¿Qué se le dio por dejar? O bueno, no dejar Porque esto se puede decir que es Un complemento O un extra que se hace para Para su profesión ¿Qué se le dio por Entrarse a este mundo de la música? Bueno, para mí la música Siempre ha sido Una manera de expresar Uno de los sentimientos Las cosas Y pues ha sido un sueño Que desde niño lo he tenido Y gracias a Dios Hoy se me está dando la posibilidad De pronto de iniciar esta carrera Y lo hago con mucho amor Y con mucho cariño para todos Para todos y Bueno, y para la amable audiencia Bueno Bueno, ahorita me voy a meter Al rancho Alex Porque vamos a ir con el video De Sin Besos Sin Recuerdos Para que la gente lo vaya escuchando Y vaya sacando las cervezas Las vaya echando ahí a la nevera Las vaya, mejor dicho Las vaya destapando Las vaya poniendo ahí en la mesa Team Y regresamos Vamos con unos comerciales Recuerden que nos pueden ver En Facebook como Millano TV En promovisión Canal 110 En nuestra página web MillanoTV.co También vamos a tener La entrevista aquí con Alex En nuestro canal de Youtube Nos buscan como Millano TV Y ahí va a estar Todos los artistas Que vamos a estar promocionando Gracias a A Chala Music A Chala Records Que muy amablemente nos manda Estos artistas Que son nuevos No son de los mismos Que uno siempre escucha Que va ahí Y pelea por allá Para ir a mirarlos No, hay gente nueva Y hay gente que merece Esta oportunidad ¿Sí o no? Claro que sí Muchísimas gracias Ahí está Entonces vamos a un corte Miramos El video Sin besos Sin recuerdos Y volvemos Seguimos más tardecito Con Con Este artista Que nos tiene Mejor dicho Porque la música O sea Yo que tengo oído Para la música Se la recomiendo Entonces ya regresamos Si lo quieres Te lo entrego Me lo regresas Cuando quieras Es sincero Y eso Con cuaro Se cura De cerón Entonces Brindemos de nuevo